El mejor hospital de Colombia, cada día más cerca de ti. La sede Alfaguara, ubicada estratégicamente en el principal centro comercial de Jamundí, te garantiza accesibilidad a un amplio portafolio de servicios para tus necesidades en salud y las de toda tu familia. Aquí encontrarás un equipo médico dedicado a la atención. Especialistas que hacen análisis detallados para garantizar un diagnóstico preciso. Programas de prevención a través de servicios de vacunación. Tecnología de vanguardia para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad. Y para una atención integral de tu corazón, también ofrecemos el servicio de cardiología no invasiva. Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, sede Alfaguara. Ven y descubre nuestros altos estándares de excelencia médica y el respaldo de los mejores especialistas. Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Hospital Universitario Fundación Valle del Lili.